hola amiguitos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos un chiquitifantástico juego con estos chiquitifantásticos juguetes comenzamos no te pierdas el final del vídeo para ver cómo termina esta magnífica historia oh no estoy perdido wow qué unicornio tan más bonito está gigante ya vieron sí pero estoy perdido aquí en el bosque y tus amigos dónde están no los encuentro me he perdido ayúdenme amiguitos estoy perdido aquí en el bosque no encuentro a mis amigos mientras tanto en el bosque escondidos hay una aldea de ponis hay una aldea de ponis miren aquí hay una aldea donde hay muchos ponis y se están divirtiendo mucho qué pasó dónde está la reina ponis la reina ponis la reina ponis no ha llegado mamá mamá pero si contamos a ella qué pasará es que fue a una misión secreta ya tenía que haber regresado pero el niño pero no será que se perdió puede ser que se haya perdido esperemos que regrese pronto la reina ponis pues sí que sí amiguitos por lo mientras tenemos que trabajar en nuestra aldea unos van a cocinar otros van a traer leña y yo y nosotros más somos los únicos niños y ustedes van a y ustedes van a ayudarles a los más grandes entendido entendido pero qué pasa la bebé chiquita la bebé chiquita uno de ustedes la va a cuidar a ver yo voy a trabajar con mi papá yo también bien porque ya soy una niña grande ustedes dos vas a trabajar con tu papá le vas a ayudar a tu papá sí 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 y yo voy a trabajar con mi mamá pero ten mucho cuidado porque lo que hace papá es muy rudo no te preocupes yo te voy a cuidar y te voy a enseñar entendido voy a aprender mucho y yo voy a trabajar con mi mamá tú vas a trabajar con tu mamá sí bueno tu mamá te va a enseñar muchas cosas sí yo voy a trabajar con tu mamá sí 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 sí